Sabroso Pon el ponche Contenta viene la gente Pon el ponche Con ganas de huarachar Pon el ponche Agarra el quinto sabroso Pon el ponche Para ponerme a gozar Aquí traemos ya Perebe Sabroso Pumachá Aquí traemos ya Perebe Sabroso Pumachá Pon el ponche Por ahí viene esa mulata Pon el ponche Con ritmo muy juguetón Pon el ponche Tiene salsa en la cintura Pon el ponche Cariño en el corazón Aquí traemos ya Perebe Sabroso Pumachá Aquí traemos ya Perebe Sabroso Pumachá Con el ponche Con el ponche Con el ponche Con el ponche Aquí traemos ya Sabroso Pumachá Aquí traemos ya Sabroso Pumachá Sonerito Suena tu bongó 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 Aquí traemos ya sabrosos Pumbachas Aquí traemos ya sabrosos Pumbachas Sonerito suena tu bongó 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 Música Aquí traemos ya sabrosos cumbachas Aquí traemos ya sabrosos cumbachas Música Ahí, 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 ahí Aquí traemos ya sabrosos cumbachas Aquí traemos ya sabrosos cumbachas Música 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 Música